bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube del bloque deportivo Alfred Monte este servidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes una nueva entrega del bloque deportivo muchas informaciones como de costumbre informaciones de primera mano actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes en el día de hoy varios temas que tratar en cuanto al ámbito deportivo se refiere yo le decía días atrás y se lo he mencionado en varias ocasiones que se aproxima la fecha límite de traspasos en Major League Béisbol 30 de este mes hoy 29 ya en el fin de semana se realizaron varios cambios uno de importancia otros ya de buscando lanzadores que cumplan un rol o jugadores que cumplan un rol pero no se ha dado un cambio todavía de una super estrella o algo así y es que en el día de ayer se realizaron varios cambios el uno de los cambios que se realizó en el día de ayer y quiero iniciar entonces hablando de Major League Béisbol para empezar con el tema de los traspasos y hay unos temas también ahí por lo menos este traspaso llamó mucho la atención fue uno que se realizó entre los Reyes de Tampa y los cachorros de Chicago y es que los cachorros de Chicago adquirieron en el día de ayer al tercera base proveniente de los Reyes de Tampa Isaac Paredes a cambio los Reyes recibieron al dominicano Christopher Morel también a Ty Johnson lanzador derecho y a Hunter Biggett estos fueron entonces los tres jugadores que pasan a los Reyes de Tampa a cambio de él tercera base Isaac Paredes así que ahí está la información tres jugadores a cambio de Paredes y los cachorros tratando también de seguir ahí metidos en la pelea ganando una posición y muchos se preguntan o los Reyes salen de Rosarena de Paredes de un varios relevistas están reconstruyendo el equipo ya ese núcleo de los Reyes de Tampa dio lo que iba a dar aunque ustedes no lo crean en algún momento ya muy cercano sus jugadores llegarán a sus últimos años de elegibilidad para entrar a la agencia libre y eso es lo que suele hacer el equipo de Tampa pues lo cambia por jugadores más jóvenes por jugadores prospectos y va construyendo un nuevo núcleo donde no haya que tener una inversión tan grande en cuanto a esos jugadores porque es un mercado que no se lo permite no es que el equipo no le guste gastar es que no tiene dinero disponible para gastar en en grandes cantidades porque no lo produce ese dinero ese equipo no lo produce y por eso es que ellos tienen ese modus operante así que ahí está la información ese cambio que se realizó en el día de ayer hay otro tema que yo quiero tratar ahí ven a Gleyber Torres pero no es ese tema antes de Gleyber Torres ya lo que pasó con Gleyber miren vean esos que ven ahí en pantalla el nuevo jugador de los Yankees Jack Christian Jr. quien llegó en un cambio desde los Marlins y como coloca Jan se empujó ahí en esa publicación en su cuenta de Instagram recibió el número 13 de Alex Rodríguez este dice ahí el señor Jack que una vez el que una vez usó Alex Rodríguez pues está jugando con el número 13 el último número que vistió Christian con los Marlins fue el número 2 ese número es el de Jeter y está retirado en los Yankees de Nueva York y entonces está usando el número 13 de Alex Rodríguez número que no está retirado y que no creo que vaya a ser retirado en algún momento en los Yankees de Nueva York está muy difícil que ese número lo retiren en el equipo y qué pasa bueno ya ahí está la controversia con el número pero hay otra controversia a la llegada de este a los Yankees de Nueva York yo le decía ahí está la imagen de Gleyber Torres pero qué es lo que pasa con Gleyber Torres Gleyber unas declaraciones habló de la llegada de este a los Yankees lo vio bien pero hay algo que no le gusta a Gleyber Torres con la llegada del nuevo jugador de los Yankees de Nueva York y es que el intermedista de los Yankees de Nueva York no está contento con la posibilidad de dejar la posición para poder acomodar entonces a Cash a Josh quien Josh en realidad es infielder los Yankees lo necesitan en el infielder principalmente en la segunda base y él hizo una transición a los jardines pero ya luego de que entra Stanton Aaron Josh pasaría a jugar en el jardín central y los Yankees como ustedes saben su debilidad es en el infielder dice las declaraciones de Gleyber soy segunda base juego en segunda esto se lo dijo a Brian Hodge de MLB.com dice por aquí que Gleyber jugó en ligas menores en la tercera base pero aún así expresó su descontento ante la posibilidad de mudarse de posición dice no me gusta Torres ha jugado exclusivamente en la segunda base del principio del dos mil veintidós eh eso es lo que dice Gleyber señores que no estaría dispuesto entonces pues a mudarse de posición para así acomodar a Christian Junior en la segunda base y él jugar en la tercera así que ahí está un tremendo dolor de cabeza que tiene al dirigente de los Yankees Aaron Boone entonces con esa situación que también hay un tema con con eso con la fecha límite de traspasos ahora la ciencia cierta no se sabe eh si Gleyber Torres continuará en los Yankees de Nueva York se ha hablado mucho de la posibilidad de que este pues también pueda abandonar el equipo en un cambio así que hay un tema en cuanto a eso con Gleyber Torres de que pueda salir del equipo vía cambio antes de la fecha límite de traspasos y otra de las informaciones y hablando de traspasos y mercado y es que la última información de mercado un juego importante y es que según según Andrew Bargalit de Athletic eh Blake Snell lanzador de los gigantes eh está trayendo un interés significativo en el mercado de cambios el analista de MLB nego John Heyman informó que al menos seis equipos han mostrado interés en el estelar zurdo eso incluye a los Yankees quienes estuvieron vinculados a Snell en la agencia libre el invierno pasado los padres de San Diego el equipo con el cual estuvo los cachorros eh uno de los equipos también que están interesados en hacer una negociación con el equipo de los gigantes con Blake Snell hay que decir que este ganador dos veces del premio eh bueno actualmente yo le voy a decir cuáles son los números de Blake Snell porque él inició la temporada muy mal con el equipo de los gigantes y esos números están por aquí Snell actualmente en la temporada tiene cero y tres efectividad de cinco punto diez en cuarenta y tres entradas y dos tercios ha punchado sesenta y un contrario pero ya ustedes saben lo que ha mostrado Snell y el lanzador que es y eso puede cambiar eh significativamente si si cambia de aire en otro equipo pero pero y también con el equipo de los gigantes pero al parecer los los gigantes están estudiando la posibilidad de cambiarlo y esos dos equipos son lo que han mostrado más interés lo que yo le mencioné anteriormente incluyendo los Yankees de Nueva York y ya para finalizar eh una última información que mencionar y es una noticia lamentable señores y es que en el día le digo una noticia lamentable es por el lindo le doy la noticia a ese es Reyes Moronta el lanzador de grandes ligas que actualmente está jugando en la liga mexicana y es que lamentablemente este falleció en un accidente de tránsito en el día de ayer y es que murió en la noche del domingo al chocar mientras conducía su cuatrimoto un Ford Weir Moronta de treinta y un años de edad sufrió el accidente mientras se dirigía a su residencia Santiago de los Caballeros según informaciones preliminares oriundo del municipio de la comunidad de Quinigua municipio de Villa González lanzó durante seis años en grandes vigas en lo que vistió la camiseta de tres equipos debutó con los gigantes de San Francisco en el dos mil diecisiete se mantuvo hasta el dos mil veintidós luego pasó a los Dodgers y en esa misma temporada jugó luego para los Diamond Bar de Addison en el dos mil veintitrés también jugó dos partidos con los Los Angelinos y Despolvida tuvo diez victorias once derrotas y efectividad de tres punto cero cinco recientemente lo habían adquirido las Ailas Ibaeñas y mencionar que también estuvo en la liga mexicana recientemente que solo fue hace unos días que fue dejado libre en la liga mexicana Reyes Moronta hace dos o tres días que fue dejado libre en la liga mexicana y lamentablemente se produjo ese accidente en el día de ayer y esa pérdida así que señores hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo te invito a que te suscribas compartas de like que si tienes alguna sugerencia u opiniones lo dejes aquí en la caja de comentarios te invito que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros videos al instante sígueme en Instagram al Ramón de veintinueve el bloque deportivo en Twitter como blog deportivo y en Facebook como el bloque deportivo TV. Bueno señores más nada que agregar este ha sido Alfred Monte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo.